Esta a punto de tocar ser en esta noche hermosa, mágica, llena de luz, energía y gente propia para disfrutar una noche inigualable, porque es así, tienen ese calificativo inigualable, una noche con la gente de ser, y vamos a ver momentos increíbles, así que bueno, que la noche hable por si sola. Nosotros seamos artistas secundarios, nosotros seamos de la música abre, todos mirando la lista van a abrir con brincos. El arca del rock en vivo y en directo. ¡Gracias! 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 Haga tu música en el arca del rock. La música en el arca del rock. La música en el arca del rock.